Arranca bendita Luz Cámara Acción Por fin llegamos a este momento tan esperado Que si me dicen que estamos ok Ah, pero que suspenso Por lo menos la atmósfera ya la hemos adecuado para el invitado especial de esta jornada A cruzar los dedos Doctor Javier Milei que está a cargo del cierre de esta noche Oh, este llega para comer Este llega para comer Escuchen, escuchen No necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado Porque en realidad ya saben dónde termina el dedo y más que el dedo termina haciendo el brazo ¿Querés más? ¿Vos sabés que a esta edad no hay una persona, te hablo del ambiente artístico, que esté trabajando? Y que le vaya bien No, no, pero por supuesto Uy, justo este otra vez Volvimos a la casa Mirá, se ríen todos ¿Cómo andás? ¿Alfa? ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! Momento de tu paseo diario por lo más loco de la tele Vení, subite a bendita temporada 19 Vamos Betito Dale que se arma acá, eh Acá lo tenés en vivo en directo y a todo color Por la pantalla del 9, nadie me mueve El conductor número 1 de la televisión argentina El señor Beto Cacela Mariana Sí, sí Marcelo, ¿dónde está Marcelo? ¿Qué Marcelo? Hola Betito Oh, tranquilo Diego Borón Te quedó claro Hola Fabi ¿Están todos? Hola Beto Hola Betito Hola Betito Anzate Hablale a la cámara ¿Estás contento de estar acá? Estoy muy feliz de estar acá Me gustaría que me aumentaran un poco Pero de todas maneras Arrancó, arranque Queremos lo mismo, Horacio Estoy feliz de trabajar en este programa Es un anhelo Me gustaría que me aumentaran un poco Mirá lo que tirás Más allá de eso ¿Qué queda para Mariano Flax? Cada uno habla del problema de uno Claro Vos, yo me salvo solo, ¿no? Si me dejaran La salva con un colectivo Si me dejaran Mirá Eso es a vos en un corte Escuchá No, porque le ganamos poco Le ganamos poco ¿De qué? ¿Seis? Loco, estás loco Horacio No se puede hablar con vos Guita, guita Lo único que interesa es la plata No, no, no De lo único que hablas Yo estoy luchando contra la inflación Estás perdiendo Pero sos el que más gana, Horacio Ganás como cuatro camarones Mirá, si vos botoneás Y dejás de ser persona de mi amistad Botón No soy amiga de ningún botón Ni botona Yo te dije ahora Que los buflas feliz 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 André Te Hacías a las moscas Y adesso te Hacías a las moscas Que los buflas Ya no hay que Allá Ay... ¡Vale! ¡Vale ta! ¿Quiere ir? Muy bien ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? 29 cumple Ya lo saludamos en la radio Algunos Algunos lo van a saludar acá Muchas gracias Increíble Y qué mejor manera de terminar Que acá con la gente Y con ustedes Muy bien Bendita TV Bravo ¿Quién te hubiera dicho Aquellos cumpleaños En Famayá En Tucumán Viendo la tele Mirando Bendita Cosiendo Cosiendo Viendo telenovelas Pegando piedritas Escondiéndote De tu tío el malo Rubén Rubén Esto es para el tío Rubén Rubén En tu cara Rubén Mirá dónde llegó Vos seguís renegando De sobrino puto No En el cumple 29 Vos pensás que esto es así 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 ¿No ves Rubén? Sí Y como que dice Ah bueno Él Ahora como que chapea ¿Cuándo pensás laburar? Te dice Claro Esto es como una estupidez Que no es un trabajo Y la verdad que A veces tiene error Pero hay que venir Hay que maquillarse Estamos todas ¿No hay quien de ganar? No hay quien de ganar Pero hay que ganar No hay que ganar Rubén Bueno Y después vas a terminar De la noche A todos Tren Hoy Hoy chongueo Y el teatro Vamos ¿En serio? ¿Quién es hija en serio? ¿Quién es hija en serio? Ahora eso dice que No entiende Que es el chongueo ¿Qué te hiciste? Me lo planché Me lo planché Y yo Para que sepas Me baño todos los días Y me lavo el pelo Todos los días Alguien no se baña Todos los días Sí Edith Hermida No se baña Todos los días Fotito al grupo de WhatsApp Duchándote ¿Por qué? ¿Para joder? Para molestar Se lavo la cabeza Todos los días Porque quería demostrar Que estoy limpia Y que este lado Del panel huele Muy pero muy bien Magrietti no es tan limpia Soy limpia No es tan limpia Soy limpia 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 Bueno Basta Che Dejense de joder un poco Walter querido El único serio El único serio No lo aguanto mal No lo aguanto mal Escucha Acá no hay fin de semana largo Papá Acá se trabaja Acá la curamos todos los días Ya se fue medio mundo Se meto en la casa El que puede se fue Bueno Y acá tenés En la previa Del fin de largo Todo lo que pasó En la Argentina Y en el mundo En 3 minutos 40 segundos Tomá Ahí está Se incendió el estudio en vivo ¿Qué pasó? Tenemos que evacuar Porque hay humo en el edificio Y nos están pidiendo Que cortemos Y que nos tenemos que ir Afuera Hacemos lo que hay que hacer Y si podamos volveremos Ya está No tiene importancia Fue una cosa Por suerte Menor Había un incendio Con llamas Y con mucho humo En el piso de abajo Pensé que era una joda De hecho yo me quedo Yo me quedo en la silla Hasta que me di cuenta Que nos fuimos de aire Y dije No, ok De verdad ¿Está pasando? Me quedé como What the fuck ¿Esto es real? La Chiru Difícil con la plata ¿Cómo está este año? Ella está bien Está facturando efectivo billete Está todo bien Es el país que tenemos Igual me pide Pero aparte pide Es módico Tenés 5.000 ahí No es que se dice Préstame 100 lucas Anda a laburar ¿Y está devolviendo? Sí Cata Las últimas Dos o tres gambas Habían sido especialmente De rosa Porque fue con el pico Claro Fue con los meses De veintipico de inflación Y ahí recuperé la mitad Pero bueno ¿Qué va a ser? La vida es así Alfano como loca Con Fulop y Ova Flor Me hiciste una pregunta Que me encantó ¿Querés que te la ponga? Que es ¿Quién me quedó en el tintero? Me toca a Seba Me acordé que yo estaba Filmando una película Nada por perder Con Ova Sabatini Cuidado Había una escena Que teníamos De sexo Dentro de una bañera De una ducha En ese momento Ova estaba Separado Momentáneamente De Catering Hay que ver Hay que ver ¿Cuándo yo dije Bueno Si estás distanciado ¿Qué sé yo? Que me haga la colina Con Catering Honestamente Hubiera hecho un trío Empanadas La amo Porque ella Ya que me conocía Está bien Le quiero dar a loba Pero le doy también A la carne Como Olvídate ¿Usted Entendió Alustó? Los radicales Parecen esos Que te dicen Tenés cinco minutos Para sacarle la mano Del culo a mi mujer Cinco minutos Porque tengo que ir a comer Estoy procesando ¿Qué te dice? A ver Claro Le estás tocando el culo A mi mujer En cinco minutos Vuelvo Voy a la barra Vuelvo Y se acabó Mirá que yo soy bizarra Pero hay algo Que no termino de entender Acá A la selección argentina Porque no le daban un lugar En la selección argentina Mentirosos Ya ni causa gracia Ruggeri Antes sí causaba gracia Dios mío Los escucho Y me agarra una cosa En mi casa Boludo La estafó Una Paula Chávez Fruta El día viernes Yo tengo un emprendimiento De picadas Lunch Perniles Pop Pollo Recibimos un mensaje Por Whatsapp Consultando por un pedido Para el día sábado Ah mira El pedido era para Pau Chávez Estoy sorpresa Yo entré al pedido Con una transferencia hecha ¿Cuándo te enteraste Caro Que había sido esto Toda una mentira? Destrozada Le contacto a otro Que trabajó en el banco Supuesto de la persona Que me había mandado Y me dice Mirá Caro Lo que te mandaron Es un paso antes De hacer la transferencia La recabido Casero y Lilia Como chanchos Yo me enamoré De una furre Grande Me enamoré Apareció el amor Los furros son Los más bajos De los más bajos De los más bajos Bueno ok No me importa Pero yo me caí Caí en esa Vos decís Bueno me enamoré De un futbolista De la tercera de Chicago El Pichichi Y avancatela Eso bueno Es lo más bajo De los más bajos Pero bueno Ya lo sé De Tamás te estaba preguntando Si vos no sabías Que él podía Hacer el nuevo traje De Batman Porque el viejo Ya me queda grande ¿Está chequeado? Te lo hago yo Gracias Gracias No me digan nada Yo sé perfectamente Que esta escena Se hizo larga Pero no me importa Este es un programa Y vuelvo a decirlo Que no había forma De realizar Si un medio público No apostaba por él Y es muy Pero muy Emocionante Llegar a este momento Les mando un cariño inmenso Les mandamos A todos los que pasaron Por cocineros argentinos A todos los que laburaron A todos los que participaron A todos los que nos abrieron Las puertas de sus casas Y de sus corazones A vos que estás ahí Pancando desde el primer día O quizás solo desde ayer Todos, todos, todos Formamos parte De esta gran familia Genio Lo damos Ah, lo estás cargando a Leuco Lo que estoy cargando a Leuco No veo, no conozco Ojo que Alfano salió Aprovechó el tour de los 90 Sí Para soltar Yo en cualquier momento Entro en la volteada ¿Cómo, cómo, cómo? Porque vos viste cosas en esas tapas Si yo vi Sí No, yo iba a hacer Vos estuviste en la tapa de Yo iba Eso ya lo conté Yo iba a hacer meditación ¿Qué? ¿También? Lo que ella quiera contar Que cuente ¿Qué, qué? Yo iba a hacer meditación A la calle de López, mi amor No, pero te conviene contar A vos primero Para que no te venda ella No, no, ella contó Ella contó Que vos hiciste la tapa De Coro de Lago No, eso es una pavada Y ella ¡Criatura estúpida! Y te quedaste Mirá, mirá La mano va de acá Bien, Beto No hay que hablar, Beto Ella cuenta todo Pero pará El Ova Sabatini La Katy Fulop Son la pareja más linda ¿No puede llamar a Alfano? Y Alfano Una de las mujeres más lindas De la Argentina ¿No puede llamar a Alfano a contar? ¿Se está viendo? No sé No sé Que te mande audio Yo le mando Yo también le mando Tengo el teléfono Yo tengo Pero pasa mucho Está para una serie Alfano Alfano tiene buenos capítulos Ojo con la serie de Alfano No, en gracia Alfano Todavía está pendiente Creo que Alfonsín Fue el único presidente Con el que no estuvo Sí Yo le mando Hola, mirá Estamos acá en Bendita ¿Cómo estás? Beto dice que Él no va a contar nada De lo tuyo Pero si vos querés contar Podés contar De cuando iba a tomar té Todos los días a la casa A la casa ¿A la casa? ¿Beto iba a tomar té A tu casa? A venir a Alvear Todas las tardes Y hacíamos meditación Y hacían meditación juntos ¿Querés contar algo más? Besito Qué largo Qué largo Qué largo Qué largo Bueno La gente nos banca muchísimo A nosotros A este grupo A los gays nos aman Tenemos fandom Sí Yo creo que él Mirá la boludez que tiene Él por bailarín Para mí Debe tener Yo soy re viral afuera Algo me dice que soy re viral ¿Cómo sabés que nos quieren Si vos estás acá adentro con nosotros? El otro día A mí me parece que la gente me quiere Son boludos Son boludos El otro día nos gritaron ¿No escuchaste los gritos? No, la gente los quiere A mí me quiere Hay un buen grito Me pacheo Ya está Que se pie vegano Ya está Pará con la pata Está muy caliente ese pie vegano Para mí hay que ir contra Beto Sí Beto Beto Pero me parece que yo no quiero ser parte de eso Te quiero decir una cosa No se puede hablar adelante de ella No aporta nada No aporta nada ¿Cómo vas a decir aquí? Hay otro personaje Que es peligroso Hay una mujer que es muy peligrosa Sí ¿Estamos hablando de la misma? ¿Quién? Sí La que huele está Ya sabemos todos La que huele Se hace la cómplice nuestra Pero Y es traicionera Vamos a decir la verdad No supe el primer día Está como tratando de shimpear Y quiere calentarnos a todos Sí Todo el tiempo está queriendo calentarnos Y como está enganchada con Beto El otro día les pidieron el consentimiento Le gritaron Edith Bañate Edith Bañate La gente de afuera gritaba Sí Sí, igual yo después escuché un golpe Creo que él la empujó de la cama Yo estaba durmiendo al lado Y me fue de joder ¿Qué maravos durmiendo No haciendo nada, Tamara? ¿Qué te importa, envidiosa? Porque tengo una cama propia Bueno, ¿de qué vivís vos? Que no haces nunca la foto ¿Qué? No le voy a contar ¿Quién me robó mis zapatillas? Estas son mías, estúpidas Son mis zapatillas Estas son tuyas Son mis zapatillas Correla, ponete en bola, sale Miren a que si ustedes llegan a la vida haciendo teatro Se picó, ¿eh? Se picó en la casa El sábado 6 voy a estar en Cani En algunos penales ven bendita ¿Viste? Y otro que vale Esta está afuera Nosotros estamos adentro El presidente habló Y vieron que Viste No, porque esto El peso La inflación Es como cuando te entra el dedo Sí Siempre comparaciones lindas Esas metáforas, ¿viste? Porque es como agarrar una vaselina Y cuando Te gustan esas metáforas Analogías extrañas Ahora, cuando lo tienen que traducir Corresponsales extranjeros Les cuesta Porque el tema de los gestes Y la vaselina Y venimos del guapo de señas Venimos del equipamiento Así ¿Cómo traducís esto? A ver En su aparición En el Foro Económico de las Américas El señor presidente Peluca Milley Volvió a recurrir a su vuelo poético Para explicarle a la hinchada Las inquietantes movidas económicas De la ultrainflacionaria actualidad de la patria Haciendo gala de un pomposo despliegue De sus herramientas discursivas El león también conocido por su gente Como jamoncito Apeló a una sutil metáfora carnal Que incluyó la mención honorífica De la funcional vaselina En el marco de juguetones dedos y brazos Un combo digno De la más selecta diplomacia Of the universe Luz Cámara Acción Por fin llegamos a este momento tan esperado Que si me dicen que estamos ok Ah pero que suspenso Por lo menos la atmósfera ya la hemos adecuado para el invitado especial de esta jornada A cruzar los dedos Salta solo ella Tengo que Tengo que Opa Hemos hablado de energía limpia Clean energy De carbonización Ok Es Critical minerals Muy Está muy agradecido Artificial intelligence De Conferencia We've been talking about Food security De Conferencia Very important And vital Issues Today Está muy Muy Este Contento De que estés acá Y ahora sí Damas y caballeros Ha llegado el momento De presentarles Al Orador Invitado Que va a cerrar La segunda edición De IEFA Latam Forum Ah Es festo casera ¡Va! Damos la bienvenida Al señor Presidente De la República Argentina Doctor Javier Milei Que está a cargo Del cierre De esta noche Oh Este llega para comer Este llega para comer Escuchen Escuchen No necesitamos un burócrata Metiendo el dedo En ningún lado Porque en realidad Ya saben Dónde termina el dedo Y más que el dedo Termina haciendo el brazo ¿Cómo? Porque en realidad Ya saben Dónde termina el dedo Y más que el dedo Termina haciendo el brazo Si tuvieran un negocio Vaselina Estarían más felices Festejando No termino de interpretar Usan tantas metáforas Por si alguno no se acuerda Pasó esto Nuestro verdadero enemigo Es el Estado Está bien No hace falta que lo digas El Estado es El pedófilo En el jardín de infantes Te pido por favor Que no lo digas Con los nenes encadenados Y bañados en vaselina Ahí está lo dijo Otro más Dale Manda más Así como hay un salame O tres salame O pirando Desde una computadora Está bien No hace falta que lo digas Mientras que eso Miran a la señorita Por internet Te pido por favor Que no lo digas Yo estoy en el medio De sus aguas Ahí está lo dijo No se entendió Otro más Dale Manda más No necesitamos un burócrata Metiendo el dedo En ningún lado Está bien No hace falta que lo digas Porque en realidad Ya saben dónde termina el dedo Y más que el dedo Termina haciendo el brazo Te pido por favor Que no lo digas Yo si tuvieran Un negocio de vaselina Estarían más felices Festejando Ahí está lo dijo Lo interesante Es que Embraga, embraga Diego Además Entonces Una vez que logremos esto Vamos a poder abrir el cepo ¿Qué porno pasa ahí? Y esto es muy interesante Porque si yo le hubiera dicho Lo interesante ¿Qué pasa pasta? Que en dos meses Tres meses Vamos a poder ordenar El espectro ideológico argentino Lo logró A pesar de que estamos Frente al ajuste más grande De la historia de la humanidad El 70% de los argentinos Reconociendo que están peor Va a suceder otra vez Hay datos muy importantes ¿Qué lees? Lolita No te asignes el libro Me adelanto ¿Qué? Tiene una consecuencia muy interesante Lo interesante Muy interesante Porque Y esto es muy interesante Es interesante Interesante Palabra ilegal Papá ¿Quién le dijo interesante? Interesante Interesante no es una palabra Sabes que la tienes que evitar Sé específica En su Instagram Tiene fotos con poca ropa Ahí está lo dijo Loco Basta Por favor Basta Pese a que estamos Peor En el presente Bueno, bueno Déjalo ahí Y la cosa no termina acá No se lo notó bien Después van a haber un momento Que queda como colgado Vos no lo viste bien Yo no lo viste Que está enfermo ¿Pero por qué no lo seguimos viendo? No, yo digo que está No es una interpretación Yo digo El presidente Construye una realidad Que no es la realidad Lo que acaba de decir Y lo que dijo antes Está mal Pero no miente Hay más Hay más Pero dijiste que miente No Nacho Agarrate los pantalones Sí Estoy diciendo Que construye una realidad Que no es la realidad Es una enfermedad La gente le cree Le cree más que a los peronistas No, no, pero para, para ¿Se entiende lo que dice? No, mira No es un problema Si vos le crees a un loco Es tu problema ¿Me entendiste? You understand Yo lo que estoy describiendo es El que construye una realidad Que no es la realidad Es un enfermo Pero para No hace falta que me grite No te grito Porque no me escuchás Si me escuchás perfecto Entonces yo no te grito Perfecto te escuchás Lo que está diciendo Guillermo Cuando alguien grita Vos no escuchás perfecto Pará que estoy hablando Pará, pará Déjame re-replicar esto Si habla lo explica Qué personalidad que tiene Cuando alguien grita Vos no escuchás perfecto Si me escuchás perfecto Es porque no grito Me escucho perfecto Pero ¿sabés dónde están Los hombres que me gritaron En la vida? No está Ya no está ¿Se entiende? De esta manera Un reflexivo Milley Vuelve a dejar en claro Su apego A las más chanchonas Alegorías Para condimentar Esta verdadera fiesta De la espuma nacional Con motosierra Licuadora Y un incesante desfile De aumentos de precios A granel Entre otras maravillas Que nos toca disfrutar A cada paso También hay que decir Que Pulo está muy presente En el discurso Del día a día Argentino de la calle ¿Sabés dónde se tuvo Que meter ese cheque? ¿Viste? Eh, culo roto ¿Viste? Sí, pero Perdimos 4-0 Nos rompieron ¿Viste? Está presente el culo Una cosa era El Milley candidato Y otra cosa Es el Milley presidente Me parece que Estas comparaciones No son para La oratoria De un presidente Dicho sea de paso Además Que contarte En buena iluminación Era un desastre Todo culo No, él pidió Él pidió Él pidió Está en penumbras Él pidió Y también Que deje de poner El ejemplo De la vaselina Que ya lo viene Diciendo eso un montón Y cuando se pone de moda Estos ejemplos Sube los precios De la vaselina Entonces Yo lo necesito Por favor Que no sigan hablando Y agrego Una cosita más Porque aparte Hay más que nada Gel O sea La vaselina No, no conviene No conviene No conviene Cosas Base aceite Si van a Si tienen ganas De abordar Un ano Cosas sin aceite Gel a base de agua Por favor Ahora pues A mí también Yo me cobro Porque vos no sabés nada Nosotros nos quedamos acá Que somos los conservadores Estaban en la reunión No me da vergüenza ¿Y quiénes estaban escuchando esto? ¿Quiénes eran los invitados De los que estaban ahí? El Cúmsula of America Era algo de forum Cuando es forum Así hay gente de todo el mundo Hay gente importante Pero parecía sombra chinesca Por favor Parecía sombra chinesca Está re quejoso Loco Que lo que dice Que lo precie Claro Pero lo tienen que ayudar Lo tienen que guiar Si un día pide que haya lluvia Le ponen lluvia No Eso no se ve nada Y siempre nos quedamos Con estas metáforas Que tiene el presidente Siempre de índole sexual Y al final No sabemos nada De lo que se habló En la reunión A mí me interesaba Lo de la energy Y la Hidraulic energy Igual si lo llamaban A Carlitos Tevez Había un mejor inglés ahí Con Carlos Tevez Había un mejor inglés Sos terrible Le das una mano Y se toman el brazo Cristina tiene un inglés Muy parecido al de Horacio Al tuyo No, no Ella habla bien Cristina habla perfectamente Ingleno No, clean my room Pero vos estás casi En altura de Cristina Este es el inglés de Horacio No, clean my room No Y se lo dije en serio Pero desde el dinero Y me limpió la visión Si no voy a pensar Que conocés solo esa frase Llamás desde tu habitación A la señorita Y le pedís Si te puede traer el desayuno A la cama Por favor Que querés comer Con huevos revueltos Café con leche Con huevos revueltos Y café con leche Can't get the breakfast Please Hi miss Hi miss Si me vas a corregir vos Ya hablabas Saludad 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 Venís bien Si te hace el almuerzo Si no Please I need I need The bread Breakfast Wheat Wheat Eggs Fried Eggs Huevos Frito Frito Si Bacon Pancetta And The fruit The fruit The fruit A lot of fruit Frito Orange juice Orange juice Bien Mibi 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 Es una camisa Muy bien Mibi Muy interesante Diría Tampoco chicos Es Anthony Jop Voy a viajar por todo el mundo Gracias Yo viajé por todo el mundo Dígimela Miren el video porque no lo van a poder crear Hay algo más Apenitas un poco más Mi psicólogo me recomendó Que para liberar el estrés Me buscara un joven Un joven No era un joven No Eso pa' qué ¿Hay más? ¿Qué? Ya me voy a dormir Te amo Yo también ¿Vos también me amás? No, yo también me voy a dormir Siempre le digo lo mismo ¿Hay más? Aquí están Aquí están Las credenciales De todos los viajes Todos los viajes Upa, upa Seis viajes a la luna Seis viajes a la luna Salud, salud Amigos Abuela la c*** de tu madre María Adiós Yo en Tik Tok ¿Quién te dice que te mudes a Tik Tok? Y estoy haciendo todas las variantes modernas Y tiene que facturar en todo el lado ¿Y Instagram es? ¿Cuántos seguidores te dicen? ¿En Instagram? No, en Tik Tok En Tik Tok En Tik Tok no sé Porque no lo sé manejar bien Ella me enseñó Horacio No te querés abrir un cafecito Que la gente te aporte un dinero Claro Pedí cosas por cafecito Y mostrás algo de tu casa Ahora, si es así Te vas a convertir en un influencer Que vos los detestás No, yo no me gustó nunca hacer canje Pero me gustaría hacer una pequeña rebaja Porque quiero comprar un televisor Alguien que le mande un televisor 50 pulgadas ¿50? 1.460 seguidores Pero pará ¡Qué miseria! Horacio No uso el texto Estás pidiendo una rebaja de un televisor Y salís a comer todas las noches En restaurantes que cuestan Fortunas Ahí tienes razón Es la gana Es una caradurez En Tucumán Estabas en la policía montada No, pero se montaba Pero no estaba Horacio Montada estaba Pero no Tenés la policía La técnica del canje Tenés que mandar una historia diciendo No saben dónde se puede comprar Un buen televisor barato No sé qué Y ahí aparece ¿Ya lo consiguió? ¿Ya consiguió? No Necesito un montón de cosas Yo para acá Mirá vos Ya se lo hago al costo Al costo Fabio Fineri Mi amigo Bueno Bien copiado De bien copiado Bien Costo es un dinero importante Sí Porque te quiere Porque no Al costo Con esos seguidores Horacio de Mami ¿Cuántas pulgadas? 50 50 Fabito Ahí estamos No la pasó muy cómoda Mirta Mirta Uno podría pensar Que la puede incomodar Un Novaresio Claro Un Lanata Claro Héctor Maulleri Histórico director de la revista Soy Héctor Maulleri Sí El rey de la alfombra roja argentina Claro Casi mimetizado No fue Amigos Amigos Y sin embargo De las cirugías No De Andrea del Boca No Ay ¿Por qué? Le tiró la onda de las cosas que ella tuvo que aguantar como esposa Bueno Eso Ay no Usted compró eso con honor Muchas jodas Muchas jodas Pero Mirta no le da más notas a Maulleri Te lo firmo ya Mirá Por qué no hay por qué Prepárese para lo insólito Doña En su casi centenaria trayectoria Han sido rarísimas las veces que la reina madre de la TV Ha dejado el rol de anfitriona para convertirse en invitada en ciclo ajeno No sabemos por qué Decidió hacerlo justo en el canal de la revista Caras Y recibió una cucharada de su propia medicina La jefa de las preguntas incómodas incomodada Porque uno no puede dejar de ver televisión Estamos aquí juntos felices con la señora Mirta Legrán ¡Qué pitufo este! Felices de tenerla en este primer programa ¿Qué te has puesto una bufanda? Con Mirta Legrán ¿Estás emocionado? ¿Andas con frío? Sí, estoy muy emocionado ¿Nervioso? Tengo una sensación de mucho amor ¿Dormiste anoche? Le gusta hablar francés, ¿no? Sí, sí, bastante ¿Cómo se siente ahora? Si me lo dicen francés Contéstemelo en francés Pero qué lindo te queda Qué vieja se lo robaste ¿O qué? Por ejemplo, ¿cómo se siente ahora en este momento? Marité, François Gibault Qué lindo suena Mirta el francés Qué bien, qué seductora Yo estoy feliz de estar aquí Ok Esto con la castañuela Allá lo vemos Lagartera Lagartera La somos La somos La somos La Lagartera Pero con la Muy buena Mucha falopa Yo debo ser única en el mundo Vos sabés que a esta edad No hay una persona Te hablo del ambiente artístico Que esté trabajando Y que le vaya bien No, no, pero por supuesto Me va bien por suerte ¡Toda! A mí me encantaría algún día ser honrado De ser invitado a los test del domingo Porque ahí se debe de hablar Ah, pero ya está, ya está completo Ya sé, ya sé Creo que me contó en una de las entrevistas Que a veces con su hermana Con su hermana Se hablaban Y su hermana iba a su casa Y usted se vestía Y mostraba la ropa Y le mostraba lo nuevo Y las tendencias No, no, no No, no, no La recabillo Pero no, no, no Es mala información ahí La recabillo Mire que hermosa las piernas Siempre tuvo buenas piernas Mierda, ¿no? Sí, sí, sí Últimamente me están elogiando Mucho las piernas ¡Soy terrible! ¿Le elogian las piernas? Sí Sí A verla la está mostrando Señor director Vos te da cuenta Pero en serio ¿Está chequeado? ¡Apa! Ah, no, no, no Impecable Impecable Muy bien Cuidado Lo que quiero Es verte Embora ¡Ay, no! Bueno, la verdad que me he dejado mudo Esto no lo he hecho jamás Es la primera vez Vamos Animate Es el traste Quien sea Sos un desubicado Así te digo ¡Apa! Ah, no, no, no Impecable ¿Qué onda? ¿Quién es Wulterrier? Tú fue una gran mujer Una gran mujer Al lado de mí No sé, ¿te parece? Ya está Me hago no tiene importancia Y es una mujer que también Tuvo una mentalidad muy avanzada Supo perdonar Supo perdonar Y cuidar sobre todo a la familia No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Vos no me querías mucho Ahora me querés últimamente Vos no me querías No te hagas el distraído No te hagas el distraído Acá ché Vos la tenías a Susana Que era tu amor Tu amor Tu amor Cosa que me parece muy bien Pero yo estaba celosa Ay, por favor Si alguna vez hice algo Que pudo hacerle daño Que pudo molestarla Es tan bueno Que pudo no completarla No, vos eras bravo No, no, no Pero de verdad Si alguna vez Con los años te pusiste buenito Será porque Por el pelo natural Te interrumpí, perdón No, pero de verdad Será, mostrar ese muñeco Que me tiene intrigada desde hoy Es fantástico Igual no me deja terminar, Mirta Si algo le hice daño Le pido perdón Bueno Se pedió perdón Bueno, mirá Ya está Me hago no tiene importancia Un besito, te va Está re cabello Yo comentaba con amigos Así, ay, tengo que hacer un reportaje Con Héctor No, que hablaba mal de vos Que no te quería Bueno, bueno Ahora me quiere Ahora me quiere Usted se hizo muchas cirugías ¿Qué? Se hizo muchas cirugías No te entiendo Se hizo la carita No Ah, si me hice cirugía No te entendía, perdón No Se hizo la carita Hablamos un poco más alto La re cabello ¿Sabe que por ejemplo Dijo en una oportunidad Que Dale, decilo Que la vejez duele ¿Qué te duele? ¿Qué qué? La vejez duele La vejez duele ¿Yo no dije eso? Sí ¿Usted está segura? La re cabello Qué lindos anillos Sí, muchas gracias ¿Son ganados con honra? Ay, qué plomo Dios mío Esto con honra Bueno, hasta luego chicos Ya me puse mal Le miró las piernas La trató de cornuda Y como si fuera poco Se metió con sus cirugías Héctor, querido Yo que vos No te vuelvo la visita Porque te sentás en lo de Mirta Y a la comida En vez de pimienta Le van a poner cianuro Mientras tanto Pelo con pelo Pero quiero que te toques Amor Hay que decir En la interna De las revistas glamorosas Mauserio ha sido susanista Sí Claro Es como Lorna Como Gómez Rinaldi Claro Cada 20 tapas de Susana Una para Mirta Y acá se lo facturó Él Subrepticiamente Sutilmente La quería llevar Para el lado de Tiner Usted perdonó No sé a qué te referís ¿Sí? 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 ¿Sí hizo cirugía? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le gustaba? Yo no te escucho bien ¿Podemos aplaudir? Primero Las piernas de Mirta No, no No existe La mitad De medio De las tilingas estas No pueden mostrar las piernas Y Mirta muestra Y está como A nada de blanquear un chongo El otro día dijo Que Luis Miguel La quiso besar No faltes el respeto Claro Pero Mirta está En un muy buen momento Gran momento Ahora El look de Mauserio De Enrique VIII Mauserio se autoparecibe Un hombre de la realeza Que está en la cazadora Está bien Porque él piensa así Tiene una ira Karl Lagerfeld ¿Viste el muñequito? Tiene colita Pero tiene medio colita De coletivero ¿Dónde labura este mujer? No Te llega a escuchar Mauserio El director de la revista Caras, querido Muchos años Me gusta esta vuelta de tuerca Que le está dando caras Haciendo caras ¿Vos mostraste tu casa? ¿Te imaginas? Y por algo no te llamaron ¿Te imaginas? Tiene todas esas acreditaciones colgadas No sé si No, no, no Mi peda Ese es mi estudio Tenía que mostrar tu versión Gracias Todo muy bien Preparadito Yo fuera del aire le hice una pregunta a Horacio Ay Dios Respecto de Mirta Ay Dios Que no voy a repetir al aire Pero su respuesta fue Afirmativa Y Horacio, vos Hoy Le hice una pregunta Estaba Picante Ahí la escuchamos Y su respuesta fue Yo la quiero mucho a Mirta Me encanta Yo la quiero mucho a Mirta Y que conteste otra cosa ¿Qué tiene que ver? La igual me encantó Yo la quiero mucho a Mirta Me gustó que le... Para mí Sí, Mirta Acá tenés un candidato Su respuesta Su respuesta en realidad fue ¿Y si son todas iguales? Son todas iguales Y bueno, es imposible Es Mirta Adivínate A Mirta mucho las rubias Bueno A mí me gustan las rubias No, Mirta está en su mejor momento Chicos, cada día la quiero más Y es imposible querer hacerle una nota Sin que ella te dé vuelta Y te haga la nota Es que la mejor parte Fue cuando Mirta le preguntó Que salió lo de Susana O sea, Mirta Que nunca recrimina lo de Susana En esta oportunidad Sí, me encantó Estuvo buena Que por fin hicieron a Mirta Las preguntas Que tantas veces Ella le hizo a otros Sí, pero a Mirta Las evadió todas Las evadió todas Aunque las evadió Estuvo buena Esa vuelta Hay que analizarla Estudiarla Y admirarla Mirta Respóndale a esa después Sí Sabe, sabe Aprender a fingir demencia Como Mirta Sí Mirta es un fenómeno Un fenómeno Hola Vic ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Tus votos, por favor Bueno Tenía Tengo dudas todavía Pero Los primeros dos votos Van a ser para Horacio Que no tengo afinidad Definitivamente No tengo ningún motivo De charla con él Y El voto Restante Es para Beto Que también es otra persona Con la que no No tengo nada De lo que charlar ¿Algo más? Gracias a todos Los enciters Que están afuera Que me imagino Que ya hay miles De club de fans Gracias Los amo A todos Sigue cosechando Votos negativos El señor Horacio La señora Vic Y entró Beto Acá también Los enciters Y claramente No tiene buena onda Con el participante Enzo Igual este pibe Me tiene podrida Que habla Que tiene fans Afuera ¿De dónde salió? Y dice Soy mirada afuera ¿Cómo sabe? ¿Quién se lo dijo? Mentira Alfa que entra y sale Beto Claro Bueno En el mundo De los influencers De las redes Vos crecés 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 Ahora te mandás una macana Y mirás Y tenés Treinta mil personas menos Se te van En este caso A la chica furia Aparentemente La han tratado De discriminadora De gordofóbica Incluso Porque se ha metido Con el querido Ari Que es un amor Y ayer entró Con la mejor de las ondas Que es un tipo muy querido Y se le empezó a ir Bloquear Bloquear La gente se le va Dejar de seguir Un follow Es durísimo Un follow Vamos a verlo ¿Qué pasa? Se hagan comer todo Loco Si Se hagan comida Para ese chabón Se hagan comer todo Apenas entró Por la puerta Se clavó una pizza Después un pedazo De cordero Así era el pedazo De cordero Más o menos No Después comió entrada Y ahora va a comer De vuelta Si vos comés Trajeás lo que comes Muchachos Yo siempre dije Que en esta vida Es mucho más fácil Perder el peso Que perder la maldad Y hay gente Que es muy hija de puta Y que vas a ser hijo de puta Toda tu vida Anoche Gran Hermano Entró en modo Volver al futuro Y la casa Se trasladó en el tiempo Hasta el año 2023 Con la entrada De Big Ari Y otro fuerte cruce Con el uraño Hombre de la bandana Un tremendo peludo De regalo Que hizo explotar El reality Generando la gran Grieta del momento Furia y alfa De un lado Contra el resto Del mundo O mejor dicho De la casa Del otro Y hablando de furia El terremoto El terremoto generado Anoche La hizo derrapar Feo Con un par De comentarios Que hicieron Chillar Todas las alarmas Infobae Sorpresa en GH Un nuevo congelado Trajo la visita De un ex integrante Del certamen Y despertó La ira de Alfa Se va a armar Un quilombo Un quilombo La casa se congela Y vuelve ella De la mano De él ¿Quién? 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 Qué nomás Que te rescató Big Ari Uy justo este Otra vez Volvimos A la casa Mirá Se ríen todos ¿Cómo andás? Alfa La p*** que me parió La p*** que me parió No lo puedo creer La p*** que me parió No, no lo miró Alfa no lo miró No, no, no Ando mirando Yo miraba al parlantito ¿Sás el canchero humana? No han visto nada aún Porque Ari vuelve a la casa ¿Y la ficha qué? Hay que ver si Alfa Se lo banca o no No entiendo ¿Por qué tengo que querer? Para mí 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 Aparte se lo dije a él No te lo voy a perdonar nunca Vino a hablar No, pero escúchame Tenemos que No Yo no voy a ser amigo tuyo nunca Yo tengo mis amigos Pará Me pareció una exageración Hoy estoy en condiciones De adelantarles ¿Qué pasa? Que en la final Furia no va a estar ¿Por qué decís eso? Anoche derrapó Cuando habló mal de Ariel De la comida Se viene a comer todo A comer más que vos Mauro Eso la verdad Que nos tuvo copado Por favor Por favor Por favor Chica Como jugadora Inteligente Eso no iba Pero eso lo viene haciendo Del primer día Horrible Esa es la palabra Dame el portal A ver Paparazzi ¿Cancelada? El comentario gordofóbico De Furia Que podría dejarla Afuera de Gran Hermano A la pepeta Furia lamentablemente Está siendo muy cancelada Por estos dichos Es ¿Por qué dejaron entrar A este gordo? Se va a comer todo ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Muerta 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 Ay que plomo Dios mío Ay que plomo Dios mío No lo entiendo No lo entiendo No entiendo que está pasando Me voy Me voy Me voy No no te vas contiendo Me voy Me voy Bueno Traigan comida Para mí El viejo Traigan comida Para ese chabón Se va a comer todo Traigan comida Preparo la valijita Y nada No Preparo la valijita No A ti se va a comer todo Preparo la valijita Si vos comés Imaginate lo que come Su muchacho No No puede decir eso Nos conocemos bien Usted tiene que arrepentirse De lo que dijo Que gordofóbica de mierda Resultó ser Furia Preparo la valijita No A ti se va a comer todo Furia te amo Pero te estás hundiendo sola Reina Cerrá un poco Lo Y a fuerza de empujar Los límites A las patadas La polémica Participante Está empezando A ver afectada Su popularidad En redes Se hunde Furia Como DiCaprio En el final de Titanic Uy Spoiler Fíjate Éxito Ira Fuerte caída De seguidores En la cuenta De Instagram De Furia Tras su comentario Gordofóbico A Big Ari En Gran Hermano ¿Qué querés Que te diga Hoy en día Se están bajando Los seguidores a ella Ix Recién ahora Hablan de la gordofóbica De Furia Cuando eso se vio hace mucho Y ustedes le daban la razón Dejame de joder Eso estoy recontra caliente Chicos Furia siempre fue así Ahora se sorprenden Es misógina Gordofóbica Homofóbica O sea Si admira y cuida A un nefasto Como Alfa ¿Qué esperaban? Ahora entiendo Se quedaron con C ¿Quieren más? Paparazzi Los comentarios gordofóbicos De Furia Contra Manzana Que causaron indignación En Gran Hermano ¿No lo viste? Ah miralo 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 Todo se ríen del gordo boludo ¿Me entendés? Y él lo sabe ¿Y sabés lo que pasa? A mí los gordos boludos Me los traen a entrenar ¿Cómo? Y yo les tengo que Levantar el ánimo Y la motivación Él eligió Quedarse con su gordura Para generar ingresos Escuchen esta frase chicos Escuchen esta frase todos El gordo con una cadena Que tiene una manzana Y la agita así Es como que Le está mostrando A otros gordos Que pueden llegar alto Es el mismo problema Que tenía Florencia No sigas hablando Porque a vos no te salva Ni la selección De papas Laburando a full ¿Hay más? Quisiera que esté entrando Un carrito de súper Tipo 12 del mediodía Con comida para el miel Para que no se coma todo Yo no puedo creer Minograndote Nada más voy así Bueno, bueno Déjalo ahí La próxima vez que cantés Esa canción de mierda Se picó Te vas De la casa Se picó Es un montón Mientras tanto A cruzar los dedos Feo, ¿no? Feo Yo, Team Ari Total Sí No sé No sé ahora Ni cuánto pesa Ni me importa Este ¿Qué es esta ahora? No O que influye Y luego se va a comer todo A mí no me gusta Alfa No me gusta Ni me gustó nunca El papel Me parece que tienen Que sancionarla Esa cachetada Que le dio a Manzana Con respecto a Furia Si ella hace Con Medellas Fitness Yo la banco igual La sigo bancando Me parece El fitness te da derecho A decir todas las cosas Está obsesionada con Está obsesionada con el peso De Ari ¿Qué le importa? Porque ella es fitness Es entrenadora Y está mal lo que dice No estoy de acuerdo Con lo que dice Pero igual me parece Que es la gran jugadora De Gran Hermano Así que déjense Se va de ella Vos le justificás todo Si se avivan Si se avivan Esto pasa también Porque rompieron Todo el formato Porque está entrando gente Como si fuese El Banco Nación A las 12 del mediodía Entonces como entra Toda gente de afuera Y tiran información Tiran información Ella sabe Que es la más votada Y usa eso Ella se cree La dueña de la casa Y tampoco Molesta No quiero faltarle Respeto a nuestro compañero Pero se va a terminar Yendo por lo mismo Que se fue Frodo Levantó 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 Y en un momento La gente te gusta Ver de calle Mirá lo que estás diciendo En eso Tiene razón Romy Me parece que Si alguien se aviva Esta es la semana Para fulminar a furia Si la fulminan Es el momento Para que se pueda ir ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás? Este ¿Por qué se va a ir? Pero qué pelotón Qué paz Es que no vamos A poder discutir Nunca uniforme con vos No hay más papel Yo antes Siempre lo quise mucho Pero ahora me se transformó En mi ídolo El Puma Goiti Vamos Puma Vamos Puma Porque odia a Gran Armada Vos tenés un carácter Un poco parecido Al de furia Quiero avisarte Y no con respecto A esto que estamos viendo ahora Pero con respecto Por ahí a que Se enoja fácil Vos tenés un carácter parecido Y si le bajan los seguidores Se muere Hay una realidad Que no hay comida en la casa Compraron mal Y creo que tienen huevos Solamente No importa Pero no podés hacer un comentario Imagínate que se cae un avión Y queda sobreviviente Y al gordo lo tira por el periódico Porque va a comer más Igual está Ella está pidiendo Que traigan más comida Porque hay más gente en la casa Ella es gorda Hizo un montón de comentarios Que no al lugar Una cosa es decir Necesitamos comida No sé que hay un montón De formas de decir lo mismo Igual para mí A mí me parece que Cuando le das poder a una persona Empieza a demostrar La verdadera cara Le dieron poder Todo el reality gira En torno a ella Y bueno Estaban mostrando Y además ¿Qué Horacio? No era que No podían Los tipos no sabían nada De lo que pasaba afuera Esto es como un bondi Que viene lleno Y para Y sigue metiendo gente En colectiva No entran más No es que no tienen información Acá vinieron tres o cuatro Ex-participantes Pero no pueden hablar Que decían que no sabían Que el hombre había llegado a la luna Tenían No sabían nada Y ahora De pronto Entra y sale El gordo este No, no, no Venías bien 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 Yo estuve en un programa Con este hombre No, con Alfa Con Alfa Se picó con Alfa Y Digo No era que todo secreto No sabemos nada Todo el exterior No sabemos nada ¿Cómo salió? ¿Quién es el último campeón? Y Entra y salen los tipos Entran y salen Eso suena a poco Es una puerta giratoria Cuando no entraba nadie Ella tenía todavía la duda De si era casualidad Que se iba en lo que ella no quería Si ella era tan importante Ahora entraron tanta gente Ya saben todo Que Seferino rea total El panel del debate Listo, ya está Ella cree que maneja el país Y así la gente La va a terminar sacando Y la vamos a tener acá Dentro de poco Escuchen y aprendan Nona Y es verdad que vos Lavas los platos Con el agua de los fideos ¿No puede ser? Si Cuando colo el fideo Pongo el agua En el fideo Y después pongo más agua fría Porque está caliente Nona, pero eso es una mugrienteada ¿Cómo vas a poner los fideos? No, no se enjuaga con el agua fría ¿El agua de los fideos? Pero te lava los platos lindos Te lo laza Y te saca toda la grasa ¿Te quedó claro? La Nona que va a hablar De cómo estirar Una jubilación mínima ¿Cómo compra la Nona? No, sí Con la acumulación mínima No hace nada Está mal eso Esa es la economía Eso está mal Pará Si quiere la receta De limonchelo Yo se la doy Contalo acá Contalo acá Sí, cómo lo haces Dale Bueno El zócalo Ay, qué lindo Ya lo cambié El zócalo querido A ver Lo logró Hay muchos que lo hacen El mismo día El limonchelo Yo no ¿Vestular? Cada litro de alcohol 24 limones 12 cada Medio litro de alcohol 18 Yo lo dejo 8, 10 días Asadito Corderito Como un aníbal ¿No? Aníbal 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 Bueno A mí me gusta decirle aníbal Bueno, yo lo digo Cómo me sale Chupame bien la b***a ¿Sabes lo que pasa a mí? En el amor no me va tan bien, Nona No te va tan bien Pero te tenés que curar Así como hago yo Psicológicamente Me tengo que curar lo que tengo Nona, me podés curar Mal de Oco después Eh, yo también te lo curo Y el empacho también Porque a veces viste Yo como mucho pelo Pero no tenés que trabajar No tenés que estar todo el día Pensando a la novia Vos tenés que ir a ratones A buscar los ratoncitos No, no, no Tocan la cola Todos aprendan a nadar Esta es la crisis Me esclareció, eh Me esclareció Una capa ¿Tienes que haga un buen limonchelo acá? Sí, me encanta No Vale ¿Lo hacés vos? Aprendí con la Nona Ahora voy a hacer de todas las personas ¡Tira, tira! ¿Por qué? Ahora sé cocinar ¿Qué te molesta vos que yo cocine ahora? Yo lo que les puedo traer Yo hago ese licor Es una marca No lo quiero decir Ese licor que es como medio de chocolate Avellana Ese casero me sale riquísimo Voy a traerles ¿Walter tiene alguna especialidad? No, hago paella Aprendí en la Tera a hacer paella Aster risotto Biencito Preparo muy buen Farnet Bueno, no Soy el mejor preparador de Farnet de la historia ¡Qué ladrín! Pero Farnet quiere Porque lo mezcla bien con la gasolina Pero, ¿sabés hacerlo bien vos? Déjate de joder ¿Sabés cómo lo mezclo? Bueno, hay onda Sabrina Rojas Que estuvo en pareja con Luciano Castro Se separaron Después estuvo con Viña Que está acá Que está Viña Y aparentemente Se está tirando cosas en redes No la nombra No Pero la mira No la nombra Flor Viña Sí, la nombró ¿Vos cómo ya ahí te encendiste? ¿No viste de rubia? Vio rubia y se despertó ¿Cuál es más tu estilo, Racito? Sin conocerlas No, la conozco a Flor Viña Porque compartimos Para hacer un doblaje Con Flor Viña ¿Qué vas a doblar? Fuimos a doblar una pérdida Nos reprobaron a los dos Ah, mirá No podés doblar en toalla No, porque el tipo tenía una voz así como la mía Entonces me quisieron contratar a mí Pero no entrabas en él No pasaron en el casting Pero tenía que seguir Estábamos los dos Primero yo Y después vino ella Tenía que meter la voz en el momento justo No, no la pudo meter en el momento justo Me entrenó Sincro De Candia De Candia que estaba aquí Y ahora son dos ex de... De Luciano Sí, de Luciano Técnicamente A ver qué pasó Lejos de terminar La guerra de damas Alrededor del irresistible Luciano Castro Suma un nuevo y vibrante episodio Sabrina Rojas La madre de sus hijos Quien posteó un simpático videíto De la familia bailando Reaccionó contra su ex Flor Viña Que ahora La culpa de su ruptura ¿Qué tendrá Luchito Que provoca tanto espamento? Deje, doña Deje, no me digas A los tiros Mire Se picó Y se picó Quiero Entre las dos mujeres Ex parejas Ambas De Luciano Castro No, no, no Buenísimo Mientras Flor Viña Todavía estaba en relación Con Luciano Parece que Había una tensa calma ¿Por qué decís eso? Pero ahora que También se terminó Esa relación De Flor y Luciano La cosa Se terminó De romper Y volar Por los aires ¡No! Flor Viña salió A decir que De algún modo Saborina Era la responsable De la ruptura De esa relación Apá Sabrina Respondió A esto Y lo hizo De esta manera Ponelo Dale 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 Cuando una mujer Se pelea con una Con dos Con tres Con cuatro Siempre mujeres Habla mucho de ella ¿No? Eso no te quepa La menor duda Me quedo tranquila Porque todo Está a la vista O casi todo Habla Habla Yo que vos hablo Sabri ¿Cómo estás? Hiciste un posteo Hace unos días Tirando una indirecta Flor Viña Sí, no No era una indirecta Era para ella Ay, cómo me gustan Estas cosas ¿Qué pasó? Porque en un principio Está todo bien Un segundo Un segundo Sabri Es que no quiero ser parte De la promoción De su disco Corta la gocha Papi Me sorprendió mucho Que justo ahora Tenga ganas De decir algo Perdimos un capítulo Porque en un principio Está todo bien Preguntale a ella Que es la que tiene el problema Yo siempre fui clarísima Cuál era mi problema Con ella Nunca Ella te responsabilizó Dijo que fuiste parte De la ruptura Un kilo ¿Por qué crees que dice eso? ¿Luciano te dijo algo? No No tengo idea Yo cuando tuve algún problema Lo dije Y dije claramente No deje puertas abiertas Dije Me pasa esto y esto y esto Te quedó claro Cuando alguien deja puertas abiertas Me hizo cosas horribles Pero me parece que es una manera de flor Pau piña No hay piña Te quiero decir Es un ejemplo Te llamaron Y dijo Che, sabri Mirá Dije tal cosa No No Es bien Estuve a punto de llamarla Pero ya está Estamos con la mecha tan corta Flor Viña es una chica rarísima Que no se vincula con nadie Con esto el título para mí es Chocaron dos put**os Biciconte tenía razón Biciconte tenía razón Es oscura Es zorra Va por atrás Porque te acordás que todo el mundo la atacaba a Biciconte Porque es peleadora Y va de frente Lo que venga Lo que venga de frente Lo que venga de frente Dolores es el corazón Dolores del corazón Entonces la causante de todos los problemas entre mujeres es Florcita ¿Hará algún tipo de descargo? ¿O será de las que tiran la piedra y esconden la mano? El pichichi ¿Qué tiene que ver? Que pase la desgraciada Adelante Generó repercusión fue tus dichos, ¿no? A partir de la separación Sí De Luciano Ah, sí Bueno, que Sabrina por ahí Infirió en algún punto Tuvo algo que ver Sí Por ahí prefiero no hablar de eso Pero es algo que pensabas que lo dijiste sin querer ¿Qué le contestas? Igual prefiero por ahí no hablar de eso Ay, qué plomo, Dios mío Viste que recién como que te dije tres veces que no quiero hablar de eso Uf, qué difícil Me di cuenta que hay cosas que no quiero hablar porque ya todo lo que la pasé mal Aprendí de eso, lo dejo afuera y empiezo lo nuevo Ahora, por ejemplo, estamos queriendo implementar Barrida Bueno, hay una situación donde vos sos post matrimonio En el caso de la chica viña Que acá hay chicas que lo han vivido Y la persona vuelve con su mujer original Y vos sentís que te usaron para ventilarse Se ventiló conmigo No volvió Igual, Luciano Castro no volvió con Sabrina Rojas Hicieron un TikTok porque tienen dos hijos en común Y estaban los cuatro juntos e hicieron un TikTok No es que volvieron A mí me parece que Flor Viña Yo desconfío de la gente a la que siempre le hacen cosas A Flor Viña siempre le hacen cosas También en la pista del Bailando hace poco A Marzol, que está casada, tiene dos hijos También le dijo Ay, ¿te acordás cuando compartimos un novio? Le armó un lío en la familia Después dijo, ay, me arrepentí, perdón A ella siempre le hacen las cosas Después llora, se filma llorando Me parece igual que hay momentos donde me digo Viña es un poquito tóxica Entonces yo digo, por ahí tiene como una cosa así De por ahí de como hacer canciones Viste, como que no termina de soltar nunca La sensación, a mí me da la sensación De que todavía con Nico Quieto no terminó de soltar La tiene que soltar dos Qué feo de las tres mujeres del panel No apoyando a una mujer que está mal No, no estoy, no estoy apoyando Pero Dios la tiene que soltar a dos O sea, tiene dos por hacerle canciones Apoyo a la madre de dos hijos No, dijiste, no le crees Dijiste, ay, se pone a llorar Es obvio que no le crees Sí, tengo que elegir un lado Del otro lado también hay una mujer Una mujer madre de dos hijos Sí Que tuvo problemas Igual me parece el más boludo él Que hable ¡Epa! Cuidado que es mi amigo, ¿eh? No, Luciano Castro Sí, pero es mi amigo también Me cae re bien Es fanático de este programa No, es mi amigo yo lo defiendo Porque yo defiendo a mis amigos Estuviste jugando a la quiniela Todo el programa Saltaron mal Sí, claro Vamos a ver Ojo, mi hijita Ojo con lo que decís, mi hijita Pero yo lo digo Como el esperando la carro Ojo con lo que decís, mi hijita Lo tiro bajo un camión A una persona que no conoce Sí, lo conozco Lo conocés Bueno, vamos a ver Queremos escuchar El protagonista de la historia Porque al final En esta coincido con Horacio No tiene por qué salir a hablar Luciano que ya se separó De las dos personas Y está haciendo la vida Como padre normalmente ¿Qué tiene que salir a decir? Igual Flor Viña Cuando se separó Queremos saber No dijo Muy bien Mi ex reciente es un tarado Porque no suelta a la ex No dijo eso Dijo Yo me separé Por culpa de Sabrina Rojas O sea Ella culpa de su separación Con Luciano Castro A Luciano A Sabrina Rojas Él tiene cosas que sanar En esa relación Y ella me hizo un montón De cosas malas Y le pone un montón De pecho Él tiene que salir A defender a Cuántas cosas malas Le pudo haber hecho Sabrina O sea, a ver Es lo que pasa siempre En todo tipo de relación Cuando alguien está recién separado Y pasa todo lo de siempre Tampoco era la locura Yo quiero A esta altura Yo merezco explicaciones Sí Queremos explicaciones Cállate Bueno, yo sé que a mucha gente Le parece viernes Y es un día raro Pero nosotros tenemos que decir Que mañana estamos El viernes Pasado de mañana estamos Así que Para nosotros son días hábiles Claro que sí Hay mucha gente Que ya se ha ido a la costa Descansar un poco Y está muy bien Pero nosotros estamos acá Mañana y pasado en vivo Igual si la gente Se va y se pega una escapada A las ocho y media Pone bendita Sí, pueden estar En un bar de plata Va a llover Va a llover No, pero el domingo Viernes se sabe Ella quiere que llueva Viernes se sabe Recién decía Pará que le llueva A todos los que se están yendo Lleva de jueves Viernes a domingo Qué feo Porque cuando te fuiste Pero este fin de semana No tengo teatro Ahora, el fin de semana que viene Cuando te fuiste De vacaciones de canje Nadie te deseó lluvia Y vos le deseas A todo un país No me importa a mí Bueno No me importa El 27 de abril Es la única función En el multiescena Que voy a hacer en Capital Falta un mes Y me voy a Entre Ríos Concepción Igual un mes Terminala Tres veces lo dijiste hoy Basta Ella se mira el ombligo Lo único que le importa Basta Basta Y no lo niega Bueno, insisto Termina bien tu día Gracias Muchas gracias, ¿verdad? Me voy a comer Y a dormir Ah Muy bien Bueno, han brillado Pero lo mejor Detrás de cámaras Siempre en control En las islas de edición Donde hacen magia Cada día más magia Hacen, por supuesto Y nosotros volvemos mañana En vivo Como cada noche Como corresponde Gracias por estar Disfrutemos Porque la vida son tres días Mariana Ya ha pasado dos Gracias por estar Que Dios los bendiga Chao 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 ¡Gracias!